Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Estamos dando inicio a una nueva edición del subprograma Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a ustedes todos los días. Y en mi nombre, Johan Parilli. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos ponemos en manos de una vez de Papá Dios cantando la ejaculatoria de hoy. Que dice, Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Allí donde esté usted, en este momento, pongámonos en manos de Papá Dios. Dígamosle al Señor, Señor, dime qué quieres que haga. Señor, dime qué quieres de mí. Señor, dime cómo te puedo yo agradar todos los días, cada segundo de mi vida. ¿Qué quieres que haga? Pregúntele al Señor con confianza. Él está allí, siempre, siempre Él está allí. Dispuesto a escuchar y dispuesto a hacernos llegar sus palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Dígaselo, dígaselo, dígaselo a usted. Señor, dígaselo a usted. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Si usted hoy está perdido, no sabe qué hacer. Dígale, como le dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Dios, si tú tienes palabras de vida eterna, dígaselo de corazón. Señor, me siento perdido. Señor, no sé qué hacer. Señor, me superan los problemas. Señor, me duele todo. Estoy enfermo, estoy enfermo, no logro ni siquiera trabajar. Sea el problema que usted tenga, dígaselo. Este es el momento, este es el instante en que usted puede acercarse al Señor, junto con todos los demás hermanos que estamos en este momento unidos en oración, y cantarle desde su corazón al Señor, diciéndole, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Te entrego mi vida. Te entrego todas mis preocupaciones, mis angustias, mis necesidades, mis enfermedades, mis proyectos, mis metas, mis sueños. Y que se haga tu voluntad. Permíteme escuchar tu palabra, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Reconózcalo, dígaselo, Señor, Tú tienes las palabras de vida eterna que yo necesito en mi vida. Tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo a ti te escucho, Señor. Y te quiero escuchar con mi corazón. Y te quiero escuchar con todo mi ser para hacer tu voluntad. Porque tú, Señor, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, 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 palabras de vida eterna. Señor, escucha todas las oraciones que te hemos presentado. Y que se haga tu santa y divina voluntad. Amén. Hermanos, ¿están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor? Vamos con algo de música aquí de la estación y regresamos en instantes con el programa. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están en sintonía de Radio Natividad y de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Vamos ahora a dar paso a nuestra sección Cantemos con la Vida. Y hoy vamos a darle el enfoque desde la óptica de aquella persona que recibe la ayuda. Recuerden que en la sección Cantemos con la Vida siempre hemos abordado las obras de misericordia desde que estamos transitando por esta segunda temporada del programa. Y hemos manejado distintos enfoques de cómo llevar a cabo las obras de misericordia ese llamado a prestar ayuda, a brindar un servicio, a amar sencillamente al prójimo. Pero ya va un momento. ¿Y qué pasa con ese prójimo? Aquella persona que también puede ser usted, que también puedo ser yo, que en algún momento de nuestra vida hemos necesitado que hagan una obra de misericordia con nosotros. Esa persona que en algún momento, quizás en este mismo instante, está escuchando el programa y sabe que no tiene que comer, que no tiene nada para beber, que está enfermo, que está allí en la cárcel privado de libertad, que está necesitado de un consejo, de consuelo, de una enseñanza. Y está sufriendo, está pasando por un mal momento, está teniendo una dificultad. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, el enfoque del programa de hoy para que Cantemos con la Vida no solo va de la mano, como siempre lo hemos hecho, para que todos nosotros que sentimos ese llamado a amar al hermano, y por tanto cantar, en los términos en que Dios nos llama a cantar, que es a amar, ¿ok? Está dirigido este programa también para aquellas personas que hoy necesitan ser amados. Y la palabra de Dios tiene un mensaje para todos ustedes hoy, hermanos. Por eso quiero leer la carta a la iglesia de Esmirna, que la podemos leer en el libro del Apocalipsis. Tomen su Biblia y vamos a el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, el versículo 8, que dice así. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Recuerden que Jesús le está dando a Juan, que es quien escribe el libro del Apocalipsis. Jesús le está revelando lo que, por supuesto, nosotros ahora estamos por leer. Vuelvo a comenzar. Solo que quería contextualizar un poco para aquellos que quizás en la edición pasada, donde hablábamos en función del libro del Apocalipsis, pues quizás no estuvieron en ese programa presentes como audiencia. Bueno, dice entonces. A la iglesia de Esmirna. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos, y no son más que sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel. Es para que seáis probados y tendréis una tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Palabra de Dios. Bueno, esto que acabamos de leer lo podemos contextualizar a nuestras tribulaciones, a nuestras dificultades, a ese momento que quizás usted esté viviendo en este instante por problemas de salud, por problemas que no tiene comida, por distintas situaciones que todos pasamos. Fíjense que nos dice, primero, importantísimo, ¿quién nos está hablando? A nosotros, ¿sí? Que nos podemos ver reflejados en la iglesia de Esmirna. Ahora, recordemos que todos formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién habla? Pues nos dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido. El que nos está hablando es Jesús, quien también sufrió y sufrió por nosotros. ¿Y qué nos está diciendo el Señor en este pasaje del libro del Apocalipsis? Entonces, dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica. Porque está hablándole a la iglesia, insisto, a la iglesia somos todos. Y si nos estamos viendo identificados con la iglesia de Esmirna, que sufría tribulación y pobreza, pues este mensaje es para nosotros también. Sigue diciendo, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Qué nos quiere acá enseñar el Señor? Nos dice, tengamos presentes que los cristianos han sufrido. Nosotros, los cristianos a lo largo de la historia, hemos sufrido persecución. Y por eso, aquí se destaca ese hecho de la maledicencia de los que se llaman judíos, de aquellas personas que nos quieren, por supuesto, hacer sufrir. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos siguiendo al Señor con el corazón. También vemos reflejado el sufrimiento por la enfermedad, por la pobreza, por la persecución, por las tentaciones que día a día tenemos muchos de nosotros. Esas tentaciones en muchísimos casos, en muchísimos casos, necesitan de un buen consejo. Por eso es el dar consejo en una obra de misericordia. Muchos de nosotros estamos tentados todos los días y caemos en la tentación porque no hay nadie que nos enseñe, no hay nadie que nos diga, oye, esto no se hace por esto, por esto y por esto. Otra obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Muchas veces caemos en cantidad de tentaciones porque estamos tristes, porque no hay nadie que nos consuele. Por eso el Señor nos dice, Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, aunque eres rica. Ahorita hablamos un poquito de qué es eso. El Señor nos está diciendo, yo conozco tu sufrimiento, tu enfermedad, tu pobreza, tu persecución, tu tentación y todas las diversas necesidades que cada uno de nosotros, pues, según nuestras realidades, podamos allí incluir. Por tanto, aquí el Señor también nos dice que no debemos ceder a la intimidación, a la persecución, al sufrimiento. Es por ello que el Señor se presentó al inicio de esta carta a la iglesia de Esmirna como quien efectivamente también ha sufrido, como ya lo sabemos, porque es evidente que nosotros recordamos cada Semana Santa, para mencionar una época del año, ese sufrimiento por el cual Él pasó y que Él venció. Esto nos demuestra que con nuestros sufrimientos, si los pasamos y los superamos, podremos también obtener lo que nuestro Señor Jesucristo obtuvo. Podemos ser vencedores, que esos sufrimientos no son vanos, sino que contribuyen a la realización del reino de Dios. Por tanto, podemos, como ya les digo, vencer si nos mantenemos firmes y ofrecemos esos sufrimientos teniendo muy presente que con nuestro sufrimiento también estamos cooperando a construir el reino de Dios así como lo hizo y lo hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo aquí interesante, ¿no? Que nos puede, vamos a decirlo así, destantear a cualquiera de nosotros, porque nos dice en el libro del Apocalipsis, estamos, insisto, ¿no? Para los que están ahorita sintonizando, capítulo 2, versículo 8, dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. O eres rica, porque le hablas a la iglesia de Esmirna. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que es pobre y es rico al mismo tiempo? Bueno, aquí nos tenemos que ir a otro pasaje del Evangelio que dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son bienaventurados, son ricos, ¿sí? Cuando son pobres de espíritu, es decir, cuando somos pobres de espíritu, también somos bienaventurados. Porque aquí el Señor habla de la pobreza de aquellos que sabemos que todo lo podemos en Cristo y nada podemos en nuestro Señor. Por tanto, tenemos que estar siempre constantemente pidiendo auxilio al Señor ante las dificultades. Hermanos, esta sección da para mucho, ¿no? Voy a parar acá, vamos con algo de música y retornamos para seguir desmenuzando todo esto y compartiéndolo con toda la audiencia de Radio Natividad y de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. 0412-667-9976 Estamos haciendo una versión extendida de nuestra sección Cantemos con la vida porque hoy estamos también hablando con el deseo de llegar a los corazones de aquellos que están sufriendo. Siempre hemos, en esta segunda temporada, enfocado la sección Cantemos con la vida en función de las obras de misericordia, porque hay muchísimo, muchísimo que hacer llevando a la práctica las obras de misericordia. Y por ello le hemos dedicado una gran cantidad de programas. Imagínense, ya este es el programa número 23 que le dedicamos a este enfoque de las obras de misericordia. Por cierto, en estos días me escribía un oyente y me decía, ¿y dónde están grabados todos los programas? ¿Es que los graban o qué hacen con eso? Bueno, sí, los programas los pueden escuchar, por cierto, en el canal de YouTube de Radio Natividad. Entran al canal de YouTube y se van a la sección de videos y ponen ahí en el buscador Un Canto Nuevo para el Señor y van a poder escuchar tanto los programas de la primera temporada, que eran, por cierto, programas anteriores al tiempo de pandemia, como esta edición de programas de la segunda temporada. Y también están publicados en la página de la Fundación de Músicos Católicos, en la página ministeriodemusica.net. Ahí también pueden acceder a todos los programas. Bueno, en esta edición número 23 del programa nos hemos dedicado a hacer el enfoque específicamente también desde aquel escenario del hermano que sufre, del hermano que tiene la necesidad de que le hagan la obra de misericordia. Y por eso leíamos la carta a la Iglesia de Esmirna específicamente del libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Estoy haciendo un breve recuento para aquellos que están en este momento sintonizándose con el programa. Y comentábamos que aquí el Señor nos dice que conoce nuestra tribulación, conoce nuestra pobreza, sabe que hay persecución, que hay enfermedad, que hay tentación y que todo esto nos lleva a requerir de una obra de misericordia. Si ante la enfermedad necesitamos quien nos visite, quien nos lleve un plato de comida, quien nos ayude, por supuesto, que nos haga una obra de amor, igual que con la tentación. Decíamos que, bueno, muchos de nosotros a partir de la tentación necesitamos de quien nos dé un consejo, quien nos enseñe, quien nos consuele, que también son obras de misericordia. Necesitamos la oración. Nosotros cuando estamos en ese momento de sufrimiento pedimos a gritos y muchos de nosotros lo hemos hecho. Cuando estamos enfermos, ¿qué le decimos a nuestros hermanos? Ora por mí. De hecho, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice constantemente, oren por mí. Estas obras de misericordia, vistas ahora desde el otro escenario, del que sufre, del que lo requiere, es lo que estamos haciendo hoy. Y en esta carta de la Iglesia de Esmirna, pues nos vemos reflejados también como iglesia que somos, porque precisamente el Señor nos deja en el libro del Apocalipsis un mensaje a cada una de las iglesias, de las siete iglesias, que de alguna manera son un reflejo de lo que nosotros vivimos diariamente, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estábamos hablando precisamente de cómo es eso de que somos ricos y somos pobres al mismo tiempo, porque eso nos lo menciona aquí en el libro del Apocalipsis, cuando nos dice conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica. Claro, haciendo semejanza, recordando otro pasaje, en este caso del Evangelio, que nos dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, podemos entender lo que nos dice acá el libro del Apocalipsis, cuando dice conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica. Por supuesto, somos bienaventurados cuando somos pobres de espíritu. ¿Y cuándo somos pobres de espíritu? Cuando reconocemos que sin el Señor nada podemos. Por eso, cuando estamos pasando por la tribulación, cuando estamos pasando por ese padecimiento que quizás usted esté en este momento viviendo, en todo momento usted tiene que comportarse como un pobre de espíritu para ser bienaventurado, para ser rico. ¿Y qué necesita hacer? Necesita pedir auxilio. Necesita reconocer que sin el Señor usted nada puede. Y eso lo va a llevar también a otra parte de la carta que nos dice no tengan miedo por lo que tendrán que padecer. No tengan miedo por lo que está padeciendo en este momento. Porque recordemos, recordemos hermanos, que primero sufrió Jesús y que nosotros también alcanzaremos la salvación si somos fieles hasta la muerte. Lo que significa que nos debemos mantener firmes en el primer amor y perseverantes ante la prueba que usted en este momento esté viviendo, que puede ser la enfermedad, la ausencia de alimento, la necesidad de amor, de consejo, en fin. Todo ello nos lleva a la recompensa. Cuando en el libro del Apocalipsis nos dice la segunda muerte no dañará al vencedor. Tengamos muy presentes que la primera muerte es la muerte del cuerpo que por supuesto todos vamos a experimentar. Pero la segunda muerte es la muerte del alma. Es la condenación. Por tanto, ojo, vamos a salir victoriosos de las tribulaciones y venceremos la muerte segunda. No nos dañará la muerte segunda si nos mantenemos firmes, si no tenemos miedo, si sabemos que somos pobres de espíritu y nos comportamos como tal, pidiendo el auxilio del Señor para que el Señor provea en su inmenso amor ante nuestras dificultades. Y por supuesto, aquí ya viene entonces la participación de nuestros otros hermanos que ante el sufrimiento, ante el padecimiento, ante las necesidades, se activa y ejerce, pone en práctica las obras de misericordia. Pero hoy, por supuesto, lo decimos desde el principio, estamos hablándole a todos aquellos hermanos que están aquí, en este instante, escuchando el programa, en una cama, en una cárcel, sin comida, angustiados, preocupados, tentados, necesitados de amor, necesitados de oración. A ellos hoy les estamos diciendo no tengan miedo, mantengámonos firmes en el amor, firmes ante la tribulación, reconociendo que el Señor es nuestro Dios, nuestro Salvador, y que siempre, siempre, viviendo cualquier prueba de la mano de Él, vamos a salir vencedores, porque el auxilio nos viene del Señor. Meditemos esto en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos guíe, y que el Espíritu Santo en este momento de dificultad y de necesidad que usted pueda tener, le guíe para poder salir adelante y ser vencedor, como nuestro Señor Jesucristo nos propone hoy en esta lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Vamos con música aquí de la estación y volvemos en unos instantes para seguir cantando al Señor con la vida en su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco www.fundamusica.org y ministeriodemusica.net son las páginas de la Fundación de Músicos Católicos quien produce este programa llamado Un Canto Nuevo para el Señor. También pueden comunicarse con nosotros al 0412-667-9976. Seguimos haciendo las invitaciones, ya pues depende de ustedes que pongan en práctica la invitación y es precisamente una invitación totalmente abierta a nuestros hermanos músicos, sacerdotes que deseen utilizar el programa para difundir aquellas actividades musicales que se están haciendo en sus parroquias los días de los ensayos las invitaciones a formar parte de los coros de pronto los programas de formación musical litúrgica que puedan tener en sus parroquias todo eso lo pueden difundir aquí en el programa porque estamos totalmente en disposición de hacerlo así que bueno ya tienen el número de teléfono hoy por supuesto nos hemos saltado a la sección de para afinarnos en el tono perfecto de Dios porque creo que ha quedado muy claro con lo previo que revisábamos de la sección cantemos con la vida que para afinarnos en esta edición del programa en el tono perfecto de Dios no debemos tener miedo debemos confiar en el Señor pedir el auxilio siempre del Señor comportarnos como pobres de espíritu esa es la reflexión también que podemos extraer para afinarnos en el tono perfecto de Dios ante la tribulación ante la dificultad ante la tentación que usted está viviendo ahorita afínense en el tono perfecto de Dios que es vivir como pobre de espíritu y será bienaventurado podrá pasar la prueba y ser vencedor ahora bien en esta segunda sección de música litúrgica que siempre dedicamos en el programa queremos hacer una reflexión en torno a algo que podemos leer nosotros en el libro de San Alfonso María de Ligorio donde él a su vez hace referencia a San Francisco de Sales este es el libro de práctica del amor a Jesucristo bueno en el libro mío es la página 275 puede que usted tenga el libro y quizás por cuestiones del índice y algunos prólogos algunos detalles extras pues sean páginas más o páginas menos pero por ahí está San Alfonso María de Ligorio hace referencia a esta este pasaje que San Francisco de Sales menciona que se llama el músico sordo y entonces nos dice que seamos como aquel músico sordo que sabe cantar primorosamente pero que no recibe ningún placer de su canto para servir a nuestro salvador sólo por amor de su santa voluntad privados de todo consuelo y en medio de esta tormenta de tristezas y pavores así se forjan los santos esto como les digo lo estoy tomando de este libro práctica del amor a jesucristo de San Alfonso María de Ligorio donde hace referencia en este comentario de San Francisco de Sales referente al músico sordo muy bonito a mí me encantó por eso lo comparto con todos ustedes permítanme volverlo a leer para que cada quien lo deguste lo asimile y de pronto se pregunte yo estoy siendo como el músico sordo cuando le canto a papá dios en la iglesia o me estoy deleitando con el canto siento placer con el canto y eso es lo único que busco cuando voy a cantar busco que yo satisfaga mis requerimientos musicales porque yo quería cantar esta canción de esta manera y punto o no hay forma ni manera de que yo la cante de otra forma porque me han dicho oye la cantas muy rápido y entonces no yo me estoy deleitando y la sigo cantando rápido a pesar de que el sacerdote me dice no cante eso tan rápido o a pesar de que de pronto también me dicen epa no lo cante tan lento aunque siempre ha pasado que cada quien tiene sus versiones porque en cuestiones de música en la estética musical pues da para todo da para que podamos hacer un juicio de valor en cuanto a si está muy rápido o muy lenta la canción pero aquí yo estoy haciendo una referencia a las necesidades litúrgicas que se presentan y que exigen de la música de la interpretación musical una coherencia a qué me refiero siempre pongo el caso del señor tempiedad sino es agarrar al señor tempiedad y hacer de eso una canción que va a 150 beats por minuto un rock and roll con el señor tempiedad una salsa un merengue con el señor tempiedad y o nos olvidamos de la función litúrgica que cumple el canto del señor tempiedad donde estamos pidiendo eso piedad estamos reconociendo que el señor es misericordioso estamos pidiendo misericordia al señor a eso me refiero no es agarrar decir no como a mí me gusta el señor tempiedad de esta manera lo toco así por ello repitamos analicemos volvamos a degustar uso este término lo presto del mundo de la cocina para poder nosotros acá apreciar en nuestro corazón lo que nos dice este texto seamos como aquel músico sordo que sabe cantar primorosamente pero no recibe ningún placer de su canto para servir a nuestro salvador solo por amor de su voluntad privados de todo consuelo y en medio de esta tormenta de tristezas y pavores así se forjan los santos y podríamos agregarle así se forjan los músicos santos vamos a escuchar algo de música volvemos al programa para desarrollar un poco más este momento y recuerden que pueden comunicarse si desean compartir las actividades de sus parroquias a través del siguiente número 0412 667 9976 siempre tener el reconocimiento de que estamos sirviéndole a nuestro señor a jesús a nuestro salvador a nuestro dios solo por amor de su santa voluntad entonces privados de todo consuelo privados de que nos aplaudan privados de que alguien oye hoy nos salió muy bien y estamos necesitados que alguien se nos acerque y nos diga vamos ánimo para adelante que si se puede para la próxima no 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 privados de todo consuelo por cierto aquí yo me acuerdo de algo que nos pasa muchísimo los músicos el fulano problema con el sonido de la iglesia cuántas veces no nos pasa que el sonido no estuvo de lo mejor y quisiéramos que alguien nos consolara porque hoy fue un desastre el sonido privados de todo consuelo el próximo domingo volvemos y con todo el ánimo del mundo volvemos y sabiendo que otra vez volverá a fallar el sonido vamos otra vez a cantarle a papá dios con amor privados de todo consuelo estamos ahí firmes en medio de esa tormenta de esas tristezas y pavores cuántos de nosotros hemos dejado de cantar en el coro en la parroquia más nos mudamos de parroquia por qué porque no aguantamos la tormenta que nos causa tristeza que nos causa rabia que nos causa desconsuelo que nos causa una repulsión cualquiera porque fulano nos dijo fulano nos hizo no todo eso es parte de lo que debemos vivir es más si lo conectamos con la carta del apocalipsis que leíamos hace un momento atrás el que está sintonizándose al final del programa recuerden que este programa está grabándose y que se publica tanto en el canal de youtube de radio natividad como en el sitio web de la fundación de músicos católicos ministeriodemusica.net es el programa número 23 así lo pueden buscar entonces fíjense si nos conectamos incluso con lo que leíamos de la carta a la iglesia de Esmirna en el libro del apocalipsis debemos estar preparados para sufrir todas las calamidades todos los tormentos todas las dificultades porque el señor reconoce que hemos vivido calamidades tormentas y dificultades y va a reconocer aún más si las hemos vencido ¿por qué? porque nos mantuvimos firmes que es a lo que nos llama en la carta del apocalipsis y es acá el músico sordo debe estar firme en medio de tantas tormentas tristezas pavores y dificultades que uno vive a veces en el coro parroquial no debe huir no debe decir yo no canto más con fulana no quédese ahí con fulana y comience a perdonar a fulana porque esa es otra obra de misericordia por cierto ¿no? esa es otra obra de misericordia soportar a fulano eso es eso es vivir como un músico sordo que sabe que debe cantar primorosamente pero no debe sentir placeres de su canto porque tiene claro que está sirviendo al señor porque debe tener claro que no debe tener ningún consuelo debe privarse de todo consuelo no debe buscarlo y debe estar firme ante todas las tormentas que uno vive cuando está en un coro parroquial porque cada quien las ha vivido cada quien sabrá sus historias termina este texto diciendo así se forjan los santos y decíamos en el segmento pasado que nosotros agregaríamos así se forjan los músicos santos y para cerrar el programa yo quiero hacerles una invitación cuando estoy en la adoración eucarística y viene este momento donde lo sabemos todos ¿no? que se dice señor danos sacerdotes santos familias santas religiosos religiosas santas luego de que ya termina todo ese momento siempre me gusta decir señor danos músicos santos y les quiero compartir esto para que ustedes también si les parece bien pues oren al señor nos unamos todos en oración cada quien en su momento de adoración eucarística y podamos decirle señor señor danos músicos santos músicos que te cantemos de corazón músicos que estemos dispuestos a servirte y cantar con nuestra vida músicos que estamos dispuestos a privarnos de todo consuelo a estar firmes en medio de las tormentas y tristezas y dificultades porque al final de cuentas señor eso es lo que tú quieres para todos tus hijos sean músicos de ejercicio sonoro o solamente músicos ¿sí? que cantamos con nuestro corazón y cantamos con nuestra vida tal como tú nos pides en la palabra cuando nos dicen canten un cántico nuevo eso nos lo dice a todos no solo a los músicos a todos sus hijos nos está diciendo canten un cántico nuevo amense los unos a los otros significa eso ahí pues estamos pidiendo tanto por los que le cantamos con la guitarra y con el órgano al señor como aquellos que no son músicos de ejercicio pero sí son hijos de Dios y también están llamados a cantarles con la vida y con el corazón bueno hermanos esto ha sido todo por esta edición número 23 de su programa un canto nuevo para el señor los invitamos a un nuevo programa con el favor de Dios y de la virgencita que Dios nuestro señor y nuestra santísima madre pues nos lleven siempre de la mano para hacer la voluntad de Dios hasta una próxima edición de su programa un canto nuevo para el señor se despide Johan Parilli hasta pronto llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa un canto nuevo para el señor que Dios todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!